Buenas noches, Sergio Vittar, ex ministro, nos acompaña esta noche, participa en el comando programático de Alejandro Guillé, buenas noches. Muchas gracias. A ver, todas las encuestas dan por ganador ampliamente a Sebastián Piñera en poco más de una semana. ¿Por cuánto espera usted que Alejandro Guillé pierda frente a Sebastián Piñera? En primera vuelta. Las encuestas que tenemos dan otra cosa. No, pero las que tiene la moneda, la del CEP, la plaza pública, CADEM, todos dan una distancia enorme. Pero acabamos de hacer unas sólidas, por eso digo, no quiero yo estar dando números por dar. Gracias. 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 Gracias.